Así Como dice Como dice jóvenes Bienvenidos Sabroso, sabroso jóvenes Hoy con el vampiro de Dallas, Texas Buenas noches Así es como se baila jóvenes En la Catedral del Sabor Salón del Botanero jóvenes Bienvenidos Ahí está, saludos para Juan Saludos para la Yolis, la Yolis Toda la banda sonidera Hoy en esa noche, buenas noches Bienvenidos Bienvenidos Ahí está, saludos para Sadami Toda la banda sonidera de Agasaco ¿Con quién? Suena que suena jóvenes Suena que suena Para Tocha la banda sonidera Que trabaja de lunes a domingo Y el fin de mes A pagar los viles El agua, la luz La renta El Sancho Ahí Ahí está para Sadami Así es como se baila jóvenes Música de barrios en Dallas, Texas Bienvenidos Ahí está para Sonido Gaviota La Reina del Bajo La Reina del Bajo En Dallas, Texas Cámara de Video Buenas noches Bienvenida Bienvenida Oye que sabor Oye que sabor Sabroso, sabroso Jóvenes Con quién Música de barrio Ah, claro que sí Bonito, bonito Sabroso, sabroso Eso es lo que me gusta Jóvenes Algo de la música sonidera Andalas, Texas Hoy con tu servilleta Sonido Vampiro El Amante del Bajo Bienvenidos Para Tony Bautista Buenas noches Ahí está para Tania Sánchez Es el Luis Para la usurpadora Buenas noches Bienvenidos Bienvenidos Esa caja bacana La caja bacana Suena que suena, eh Para Sonido Sonic Buenas noches Así es como la baila Como dice, como dice Báilala 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 Despeinala Bienvenidos Música Ahí está para Juan Para la Yolis Bienvenidas Buenas noches Bienvenidos Música 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 Lluvia de Vampirazos Lluvia de Vampirazos Lluvia de Vampirazos Sabrosos, sabrosos Agoniza Agoniza, agoniza y se va Nos vamos Música Ay, ay Música 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 Gracias por ver el video